Más de 4.000 dorsales para los participantes amantes de la bici de montaña que se dieron cita ayer en la ciudad de Talavera para disputar Talajaran, la mayor prueba popular en la modalidad de mountain bike que se celebra en la zona centro de España. Entre ellos el consejero de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, quien no quiso perderse este acontecimiento deportivo, asegurando que este tipo de pruebas ayudan a reactivar la economía y el turismo. En Castilla-La Mancha hay pruebas muy importantes, con lo cual se sigue mejorando la oferta, sigue poniendo a Talavera en el centro del mapa de la bici de montaña y del deporte. Y bueno, yo creo que debemos seguir por la misma línea, apoyando el deporte. También desde el gobierno regional queremos una Castilla-La Mancha más activa y tenemos que estar muy satisfechos de que esto sea posible y dar las gracias a los organizadores. Llegados de diversos puntos del país y equipados con todo lo necesario para hacer frente a este desafío, los ciclistas podían decantarse por dos modalidades, dos rutas de 125 y 82 kilómetros que transcurrían por atractivos terrenos comprendidos en la comarca natural de La Jara. Por ello, aseguran, ha sido necesario mucho entrenamiento. Es hacer muchos kilómetros para que el culete no sufra mucho. Nada supuso impedimento para estos ciclistas, quienes tenían muy claro por qué se animan a participar. Pues porque es muy variado, tiene de todo, o sea, que además es muy muy bonita. Porque me gusta el ambiente y bueno, pues es una carrera buena. Un poco más difícil, pues mejor el reto. Mejor. Hacerla, terminarla y oye, pasarlo bien. La cantidad de gente que viene, viene muchísima gente. Las condiciones meteorológicas aportaron un extra de emoción y dificultad a esta séptima edición de La Jara, donde agua y barro predominaron a lo largo del recorrido, pero ello no supuso ningún problema. Sí, hemos traído las aletas. Traigo chubasquero. Un año más, La Jara alcanzó el éxito de participación en una jornada cargada de emoción y que sin duda todos los participantes tardarán en olvidar. ¡Gracias!